... Amigos, seguimos con más noticias de Centroamérica. En Panamá, Gobierno y Parlamento entran en un cerrado enfrentamiento por investigación de casos de corrupción. El caso de los sobornos de Odebrecht que comprometen la transparencia en la licitación y otorgamiento de obras por parte del Poder Ejecutivo y el pago de donaciones y la contratación de personal fantasma en la Asamblea Nacional han puesto a funcionarios del gobierno a enfrentarse con los diputados panameños. Esta semana los congresistas crearon una comisión especial para investigar las obras de infraestructura macro que se concretaron en los últimos gobiernos. Nosotros lo que vamos a buscar fundamentalmente es el tema del cumplimiento de funcionarios que otorgaron las concesiones. Si se cumplió primero con la obra, ¿por qué razón? Los sobrecostos, porque muchas veces uno fue el precio inicial y luego hubo la sorpresa de las abendas que fueron cuantiosas. Entonces eso genera cierta suficacia y tenemos que analizar todo eso. Diputados de la tolda oficialista consideran la estrategia como un método de defensa de parlamentarios de la Asamblea Nacional para defenderse de las denuncias sobre irregularidades en el otorgamiento de donaciones que instituciones nunca recibieron y la contratación de asesores por servicios profesionales que nunca existieron en administraciones pasadas del Parlamento Panameño. La Comisión Especial de la Asamblea que investigará el otorgamiento de obras a Odebrecht y a otras compañías va a trabajar de forma independiente sin tener acceso a información judicial ni policial que maneje la Fiscalía. Solo podrán determinar si los funcionarios cumplieron o no con el desarrollo de las obras y sustentar los sobrecostos en caso de que existan. La activación de la Comisión ha generado reacciones. Miembros del Sindicato de Trabajadores de la Construcción manifestaron también en contra de los actos de corrupción en la Asamblea y la paralización de obras. Bueno y por cierto, para conversar sobre este tema recibimos en el estudio del CB24 a Rafael Candanedo de la organización Alianza Ciudadana y Projusticia. Bienvenido señor Candanedo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y en realidad en Panamá cada día la situación está mucho más vidriosa, más difícil y el origen en la última época es justamente esos sobornos que el mismo señor Marcelo Odebrecht declaró pues que había dado, él habla de 59 millones de dólares. En Panamá se habla casi de 900 millones en sobrecostos de las obras que en total fueron por 9.200 millones de dólares. Así que es mucho dinero en juego y está lo curioso y más... Señor Candanedo, al parecer también se han generado una serie de polémicas con, por ejemplo, estas comisiones investigadoras que se han creado tanto por parte del gobierno como dentro del Parlamento panameño. ¿Qué implicaciones podrían tener que estén activándose entonces ahora una comisión para investigar lo que tiene que ver con los sobornos de Odebrecht y otra comisión también que se crea en el Parlamento para estudiar qué es lo que pasa en el interior, por ejemplo, por el caso de las donaciones o por el caso de los profesionales que fueron contratados y que parece que nunca existían? Sí, bueno, nosotros en Panamá no tenemos tradición de este tipo de comisiones coyunturales. Llama mucho la atención y han buscado en los registros y no hay comisiones que vayan a investigar gobiernos anteriores. Por supuesto que una de las explicaciones que se quiere dar es que la idea es que el gobierno actual quiere ser puesto allí en la palestra y tener ante cualquier eventualidad la posibilidad de investigarlo. El que más tiene que perder es el gobierno actual. Sin embargo, el caso de Odebrecht permea las tres grandes fuerzas políticas del país, el PRD, el Partido Cambio Democrático del expresidente Martinelli y el Partido Panameñista del actual presidente. Pero lo que la población pide y las organizaciones sociales como a la que yo pertenezco pedimos es que la justicia trabaje. Los magistrados de la Corte Suprema tienen dos años de tratar de buscar a Martinelli y no lo encuentran. Y han hecho todas las escaramuzas y un poco la conclusión a la que se puede llegar es que no quieren investigarlo. Igual va a ocurrir con toda esta situación de los efectos de Odebrecht y todos los temas de corrupción. Entonces la idea es que la Corte Suprema investigue, que no tenga miedo. Pareciera que tienen mucho miedo porque hay demasiados intereses. Y por otro lado, el Ministerio Público solo está investigando aquellas cosas que le ha mandado Suiza, que le ha mandado Brasil, que le ha mandado Estados Unidos. Investigaciones propias no hay sobre este mega escándalo de Odebrecht. Y fíjese también que a propósito de que usted está hablando de la necesidad, de la participación y la fortaleza del sistema de justicia en su país, estamos viendo que denuncian al propio presidente de la Asamblea ante la Corte Suprema de Justicia. Ya, como usted dice, se están activando las posibilidades de ir tras los delitos de corrupción en Panamá. Sí, y lo más grave es que, primero, que no hay tanta corrupción, hay siempre. Y ahora hay mucho más y está evidente. Pero no hay tradición de que los magistrados quieran investigar a los diputados y que los diputados investigan a los magistrados. Aquí, y yo creo que en muchos sistemas ocurre de esa manera. Los diputados no quieren investigar a los magistrados porque hay varios magistrados que tienen acusaciones ante la Asamblea, pero no los quieren investigar. ¿Para qué, a su vez, los magistrados no los investiguen a ellos? Entonces, es un círculo vicioso muy nocivo y que yo creo que esto se va calentando de manera más rápida y, bueno, ahora entra también la presidencia de la República. Por supuesto que la presidencia de la República tiene una gran ventaja y es que tiene el presupuesto del país. Los diputados ya no están votando en función a sus grupos políticos, sus grupos ideológicos. Ellos están votando según el presidente de la República maneja el presupuesto. Señor Candaneo, la organización Alianza Ciudadana y Projusticia, ¿qué aportes podría dar a la investigación de estos casos? Tanto el de Odebrecht como el mismo, el propio caso de la Asamblea Nacional. Bueno, en ambos casos realmente no nos ha extrañado, pero lo que estamos diciendo es que los tantos diputados no tengan ningún temor a investigar a los magistrados. La propia Alianza Ciudadana y Projusticia ha expuesto varias denuncias contra magistrados y los diputados la meten debajo de la mesa. Y le estamos diciendo también a los magistrados que no tengan ningún temor a investigar a los diputados. Estas comisiones que usted mencionó, ambas comisiones, creemos que no van a llegar a ningún lado. Primero, que no tienen fuerza legal. Es más, el Ministerio Público no le va a abrir los expedientes a los diputados que van a hacer esa investigación. Esta investigación va a ser más simbólica y sobre todo lo que sí puede tener de peso es, en algún momento dado, decirle al Presidente de la República mire, no llegue más allá. Se dice en todas partes que las denuncias de estos contratos fantasmas que los cobraban en muchos casos los mismos diputados vino de la Presidencia de la República. ¿Para qué? Para, de alguna manera, tirarle arena en los ojos a la gente porque también ahí se implica al Presidente de la República y al actual grupo en el poder de los contratos de Odebrecht. Bueno, vamos a estar bien pendientes del desarrollo de las noticias en Panamá y de estas investigaciones, señor Candaneo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas tardes. El señor Rafael Candaneo compartía con nosotros minutos acá en el Centro Internacional de Noticias de C24 conversando sobre la situación en Panamá acerca de las investigaciones que se siguen tanto por el caso Odebrecht como a los diputados por unas presuntas denuncias de manejos dudosos de fondos de su presupuesto. Amigos, vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de C24 Noticias. ¡Gracias!